Nosotros ya lo hemos presentado en el Congreso, hay un conjunto de normas. Una tiene que ver con lo que es la formalización de trabajadores. Nosotros apuntamos ahí a que tantos trabajadores en la Argentina que no tienen el salario de convenio, que no tienen la cobertura de seguridad social, la cobertura de seguridad social tengan la oportunidad de tenerlo. También un debate sobre el cambio tecnológico y los avances de los trabajos del futuro que apuntan a mejorar la capacitación, a mejorar las experiencias para poder adquirir conocimiento, que también es una parte de la tarea importante que tiene que ofrecer el Estado para que muchos puedan integrarse al ámbito laboral. Y temas como la salud, también todo lo que tiene que ver con la evaluación de tecnología de la salud. Esperemos que los legisladores lo traten pronto, somos optimistas en ese sentido. Tenemos que hablar con la verdad y dar estos debates de manera profunda. Creemos que hay mucha capacidad de diálogo y de trabajo conjunto. Hemos cerrado más del 70% de las paritarias y eso se refleja en voluntad de negociación de las partes, tanto el sector empleador como el sector trabajador. Y esperamos que siga así durante el resto del año. No dejando de reconocer que hay sectores que tienen más dificultades que otros, pero que también hay muchas oportunidades para desarrollar más empleo y que ese debate lo tenemos que dar entre todos.